Hola amigos de ayudadeblogger.com, les saluda Luis Chávez A continuación vamos a empezar un nuevo tutorial basados en la plantilla Emporio, una de las plantillas de Blogger. Lo que he realizado es agregar un nuevo menú desplegable que es totalmente responsible con un buscador integrado, agregado algunos nuevos widgets como es a artículos relacionados en cada entrada y modificado algunas cosas más, también como he agregado un footer en la plantilla Bueno, empezamos. Primero descargase la plantilla según lo sigan las instrucciones claras tal como le indico en este video tutorial. Nos dirigimos a tema editar html esperamos que cargue como ustedes pueden observar es un menú totalmente responsible y elegante basado en material design primero tenemos que cambiar la imagen que se encuentra actualmente en el menú buscamos el link tal como lo señalo presionamos ctrl f y saltamos el link damos un enter y nos muestra donde se encuentra la dirección url de la imagen aquí les estoy mostrando la siguiente imagen en la que vamos a eliminar y vamos a agregar una nueva dirección url una nueva imagen de nosotros continuamos cambiamos la siguiente imagen buscamos la url de imagen a continuación nos mostró verificamos que sea la imagen esta imagen tenemos que cambiarla por una de nosotros por una de ustedes ahora cambiamos el título el título que se encuentra en la parte superior del menú cambie a una descripción una pequeña descripción de su blog que no sea tan larga ahora justo abajo encontramos el código del menú donde tenemos que realizar los diferentes cambios como es la url las urls que tenemos que poner de nuestras entradas o de nuestras páginas debemos cambiar los nombres los símbolos numerales eliminar cada uno de ellos y reemplazarlo por una url de una de nuestras entradas o de una página como ustedes pueden observar en el menú se despliega tendrán que ir cambiando cada nombre y cada numeral por una dirección url lo mismo en las redes sociales lo mismo en el submenú por ejemplo donde dice facebook agregamos la url de nuestra página de facebook como estoy indicando por ejemplo propio la url de mi fanpage de facebook lo reemplazo por el símbolo numeral ingreso la url de mi fanpage al igual que de twitter elimino el símbolo numeral e ingreso la dirección url lo mismo de google más elimino el símbolo numeral e ingreso la dirección url guardo voy a actualizar la página listo habilito el menú como ustedes pueden observar ya está agregada los urls de mis perfiles sociales es igual para todo como estoy indicando donde dice blogger pueden observar ustedes en el menú tendrán que ir cambiando nombre por nombre agregando los nombres que ustedes necesitan mostrar en su menú al igual cambian donde dice todos los símbolos numerales deberán cambiarlos por una dirección url puede ser una entrada a una página a otro sitio web dirigir a otro a otro a otro blog depende como ustedes lo quieren usar guardo guardo el dominio para todo lo mismo para cambiar los íconos los íconos que se encuentran en el menú pueden dirigirse al siguiente link de mi sitio web en la cual tendrán que reemplazar solamente copiar el ícono que necesiten mostrar y reemplazarlo por el que se encuentra actualmente en el menú de ejemplo como ustedes pueden ver estoy indicando voy a reemplazar el ícono que dice de entretenimiento busco donde se encuentra entretenimiento ahí se encuentra el código voy a buscar cualquier ícono como ejemplo bueno me parece este ícono copio elimino el que se encuentra actualmente en el ejemplo lo pego guardo actualizo la página como ustedes pueden observar cambio el ícono y este es el sistema para todo así que ya saben cómo realizarlo lo mismo los perfiles sociales pueden cambiarlo agregando las urls lo mismo en el submenú como ustedes pueden observar cambiar las palabras cambiar los símbolos numerales por una dirección url ahora vamos a realizar los cambios en el futuro no es un futuro no es un futuro sencillo no muy complicado es totalmente responsivo porque el siguiente código nos despega directamente donde se encuentra el código cambiando las palabras las que se encuentran en el ejemplo cambio las palabras agregue las direcciones urls eliminando cada símbolo numeral tal como lo estoy señalando como ejemplo copio una url de mis entradas lo pego guardo esto es muy sencillo no es nada complicado no es nada complicado no es nada complicado tampoco es nada impacto como lo estoy señalando en el sentido no es nada complicado pero no es nada complicado por último damos un clic en guardar, se guarda todo, los cambios que hemos realizado, clica hacia diseño, para que reorganice sus anteriores widgets, este es un ejemplo como lo tengo organizado actualmente en la plantilla de ejemplos, y eso es todo básicamente lo que tendrán que realizar, una forma fácil y sencilla, hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!